Yo pensaba que la vida era distinta cuando estaba pequeñito Yo creía que las cosas eran fáciles como ayer Que mi vieja cita buena se esperaba por darte todo lo que necesitaba Y me doy cuenta que tanto así no es Porque mi viejita ya está cansada de trabajar pa' mi hermano y pa' mí Y ahora con gusto me toca ayudarla y por mi vieja lucharé hasta el fin Por ella luchar hasta que me muera y por ella no me quiero morir Tampoco que se me muera mi vieja pero que va si el destino es así Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba no son como yo creía